En busca del lavadejo. En esta ocasión nos iremos detrás de una pieza menos habitual en España. Se trata del lavadejo. El Poyachius Poyachius, un pez que se suele mover a mayores profundidades, pero que aquí encontraremos en mucho menos fondo. Para ello nos hemos ido a Irlanda, aterrizando en Dublín, su capital. Pocas cosas hay tan excitantes como descubrir nuevas aguas y peces, aunque una de ellas es disfrutar también de sus ciudades, paisajes y cultura. Estamos a finales de verano, aunque no lo parezca. Ambiente fresco, viento y tanto sol como lluvia, cambiando varias veces en el día. Antes de ir a pescar pasaremos la noche en Dublín, con lo que tenemos tiempo de conocerla un poco. Con el río, que la divide en dos, nos encontramos una ciudad de estilos muy diferentes. Desde los más clásicos, que nos harán recordar las épocas de la emigración, a una más moderna, mostrando el avance que ha tenido. Claramente enfocada al turismo, no faltarán zonas de ocio, tiendas y bares, flanqueadas en los exteriores por edificios modernos en los que se centran grandes compañías. Y por supuesto, entre ellas, destacan Laguines, con su fábrica en el centro de Dublín, o Búbel. Pero lo interesante viene cuando nos adentramos en su casco histórico. Aquí podremos ver mezclas de estilos, la fusión entre lo moderno y lo clásico. Es de lo que más sorprende en este país. El orgullo por su cultura y sus deportes, está patente en todo momento y lugar. Llama especialmente la atención la parte de edificaciones de ladrillos, trayéndonos a la mente el pasado, ofreciendo hoy una imagen mucho más amable, fusionando estilos y tendencias. En estas galerías encontramos desde manga a artesanías, pasando por ropas de segunda mano. Pudimos ver looks de lo más variopinto, y alrededor, por supuesto, pubs y restaurantes. Con la cabeza más en nuestro viaje al día siguiente y los apalejos, seguimos sumergiéndonos por los rincones de Dublín, en los que tampoco falta la religión. En cada calle una nueva sorpresa hará que nos pase el día sin darnos cuenta. Pero no podemos hablar de Dublín o Irlanda sin hacerlo también del alcohol, el whisky, la cerveza y sus pubs. No habrá un solo lugar en el que no tengamos un pub. Normalmente destacan por su colorido, rojos, negros, blancos, azules. En verano siempre adornados con flores, invitándonos a entrar y disfrutar de ese espacio tan típico del pub irlandés. Siempre oscuros, conservando toda su esencia y con música en vivo. Por supuesto, lo primero que nos llama la atención cuando entramos son las barras con incontables grifos de cerveza, la bebida principal. Con el whisky siempre presente y la música incitando a otra pinta más. Pero de esta vez solamente una y para la cama, que mañana vamos de pesca. Y con todo preparado, salimos hacia la zona, en el oeste. Las carreteras son estrechas, muy estrechas a veces, y por supuesto, se conduce por el otro lado. Hemos quedado con unos compañeros que llevan tiempo ya aquí y conocen bien las aguas. El paisaje es espectacular. Nos hacemos una idea de lo que encontraremos bajo la superficie. Rocas y acantilados, caídas y arenales. Ya nos tarda echarnos. Nuestros compañeros ya están aquí, montando las tiendas de campaña. Está permitido acampar en zonas que no sean propiedades privadas o si se nos da permiso. Y qué mejor que hacerlo al lado del mar, a escasos metros de donde vamos a pescar. La pesca submarina no es muy popular en Irlanda, y una gran parte de los pescasubs son de otras nacionalidades. Europa del Este, España, Francia, Italia... Nos encontraremos con unas temperaturas bastante bajas. Este año el verano ha sido muy malo y no se alcanzan las que habitualmente se suelen dar. En esta ocasión rondando los 12 grados. Es por ello que el material cobra especial importancia. Una buena protección térmica y más en una zona como esta, en la que haremos algunas picadas a cierto fondo. Así, un traje caliente es imprescindible. Igualmente en las aletas, pues la corriente está siempre presente, y necesitaremos ya no solo remontarla, sino mantenernos ventilando mientras recuperamos para pescar en profundidades de unos 20 metros. Esperábamos aguas claras, pero tal y como están, no nos va a permitir grabarnos entre nosotros, así que usaremos las cámaras en los fusiles. Por lo menos el día está agradable para ponernos el traje. Hay algo de sol, aunque bastante fresco. A medida que nos vestimos, la impaciencia nos puede. Estamos deseando echarnos al agua. Las bermudas y gomas impiden filtraciones de agua. Lo que nos permitirá estar más cómodos y calientes pescando. Son pequeños detalles que marcan la diferencia entre pasar frío y poder pescar mejor. Ya estamos casi listos. Contamos con un experimentado pescador, EBS, y también con un gran apneísta, Pavel, que junto a otros amigos se han ofrecido para acompañarnos. Ante todo, pasarlo bien. Es un lujo poder contar con zonas de pesca como esta. Como curiosidad, nos contaron que este mismo punto fue el elegido para la grabación de una de las últimas películas de Asterix. Y seguro que alguna de la gente que nos vio pensaría eso de ¿Están locos estos pescasubs? Totalmente equipados, vamos al agua. Mientras terminan nuestros amigos, los alcanzamos y así ir ya todos juntos a buscar el acceso para entrar al agua. Esta costa muchas veces es complicada por los acantilados totalmente verticales, pero aquí tendremos un sitio cómodo. El viento nos da casi de frente, que sumado a la corriente complicará algo más el día. Pero ya nada nos importa, solo pensamos en los abadejos. Aunque nos pueda recordar a la costa norte española, cambia mucho. Lo primero de todo son las especies. No hay sargos, ni erizos o percebes. Los mejillones son muy pequeños. Y además el mar de fondo no es fuerte generalmente, salvo cuando entran los temporales. Pero se encuentran temporadas de mar completamente en calma. La primera sensación de aguas transparentes cambiará según empecemos a bucear. La gran cantidad de plácton torna todo en un color verdoso, además de las medusas y otros animales que en ocasiones llegan a impedir echarse a pescar. Mientras terminamos de vestirnos, hacemos los últimos comentarios de hacia dónde ir. La impaciencia nos puede. Las boyas son imprescindibles. Debido a la corriente que nos vamos a encontrar, las necesitamos para poder marcar las piedras o las zonas buenas de pesca, además de no perdernos de vista unos a otros. Los compañeros nos han explicado cómo es la zona. Hacia la izquierda un bajo y aguas poco profundas. Según termina, caídas a más agua con bolos. Y después, arena. Las técnicas que usaremos serán acechos, caídas y esperas. Con la dificultad añadida de la corriente. Buscando ese gran abadejo e incluso algún pez plano. Y por el medio, pintos y maragotas. Y ya, sin más pérdidas de tiempo, allá vamos. Los fusiles que utilizaremos son un roller, para las picadas más ondas y tiros que pueden ser largos. Alguna pieza de buen porte. Y para menos fondo, y entre el alga, hemos elegido un fusil más ligero, fácil de mover. Que nos servirá también si la corriente es muy fuerte. La primera toma de contacto, una picada a poco fondo. Y como comentamos, de un agua que parece clara, pasamos a esta turbidez. Que permite pescar perfectamente, pero nos complica un poco más la tarea de grabar. Los abadejos son sin duda los reyes. Aquí un grupo de alevines. Buscamos zonas algo mejores. Por suerte el viento no es demasiado fuerte y nos permite estar cómodos. Encontramos el bajo, y en su caída, agujeros. Para ello se hará imprescindible la linterna, y dependiendo del tamaño de los mismos, una potente. Y ahí tenemos a ese pequeño. Los bogavantes son muy habituales, aunque los de buena talla sean más escasos. Y en la protección que ofrece frente a corrientes y otros depredadores, están los ejemplares de menor talla. No son lo que buscamos, pero anima hirviendo tanta vida. Nos controlamos unos a otros en superficie, a ver si alguien consigue alguna buena captura. Además de, por seguridad. Es muy importante una buena técnica en la picada y mientras descendemos. No estamos viendo el fondo y nos dejamos caer, empezando a distinguir los bolos y grandes rocas. Aunque la profundidad no es excesiva, pues estamos rondando los 18 o 20 metros, la corriente lo hace más duro. Tras una pequeña espera ahí, lo vemos aparecer. Será la primera pieza. Y ahora, a volver a la superficie. El carrete lo tenemos para caso de apuro, con una pieza grande, permitirnos ascender y recuperarla desde arriba. En este caso no es necesario y lo vamos trayendo con nosotros. Y aquí está. No es demasiado grande, pero como estreno no está nada mal. Durante la picada he notado bastante corriente, así que decido ir un tiempo a aguas menos profundas, esperando el reparo, que es cuando cambia la marea y la corriente debería hacerse más suave. Así que durante un rato vamos a pescar en el alga. La zona elegida será entre el bajo y tierra, que ofrecerá canales, viseras y caídas, en las que seguro que veremos algunos peces descansando. Aquí la técnica es diferente, debemos buscar los canales o viseras y hacer acechos lentos, intentando sorprenderlos cuando duermen o están tranquilos. En esta técnica es imprescindible una buena flotabilidad y saber moverse, evitando hacer ruidos, roces con las rocas y, por supuesto, movimientos bruscos. Lo que buscamos es pasar totalmente desapercibidos, que no nos noten llegar. Las paredes nos ocultarán y podremos escondernos más fácilmente. Y mirando en los agujeros, sin duda, saldrán sorpresas. Marisco o incluso peces sin valor para el pescasub, pero que merece la pena pararse en ellos un poco. Este era un gobio leopardo. En el refugio de agujeros y bolos, los lábridos son habituales. Pintos y maragotas, algunos de gran tamaño, se muestran confiados. Estos puntos de agujeros a poca agua son muy buenos para poder encontrar abadejos de buen tamaño, haciendo la digestión, protegidos de otros depredadores. Y es que los tiburones o las focas son abundantes por aquí. Los agujeros no se deben pasar por alto. En su interior puede haber alguna sorpresa, ya sea en forma de pez o de bogavante. Las corrientes meten bolsas de agua más sucia por momentos, y en ella a veces se hacen difíciles de ver. Los abadejos tienen una carne muy fina y desgarran con facilidad. Debemos buscar siempre tiros seguros. Seguimos haciendo acechos lentos y encontramos más, pero no dan la talla. Este es un ejemplo de pesca a la caída. Vemos la grieta y le caemos en vertical. Dentro había uno que empieza a escapar y realizamos uno de los tiros que se nos hacen más complicados. A nada que se desvíe, fallaríamos la pieza o se nos desgarraría. A este fondo las recuperaciones son cortas. La pesca es rápida y especialmente indicada para aguas muy frías, pues nos mantenemos en calor. También es una solución para recuperar temperatura cuando nos empezamos a quedar helados. De nuevo aprovechando los veriles. Si hacemos una buena espera, los peces se podrán acercar confiados, ofreciendo un tiro sencillo. Aunque no da la talla. A ver si aparece uno mejor. Mientras, debemos analizar de dónde vienen y en qué dirección se van los peces. Si hay algún agujero bueno. Así en próximas picadas sabremos a dónde debemos dirigirnos y lo que nos podemos esperar. Esta arena ya nos tuvo buena pinta y bien camufladas encontramos vieiras. Hay que recordar que aquí está permitida su captura, así que ya tendremos para acompañar el abadejo a la cena. A veces son realmente complicadas de ver. Hay que recorrer los arenales con calma, buscando esos pelillos que es por donde filtran la comida. Muchas veces no veremos la concha. ¡Suscríbete al canal! Nos dejamos llevar con la corriente haciendo planeos. Se puede ver cómo vibra el hilo de la varilla y la velocidad a la que pasan las partículas, así como las algas tumbadas. Nos da una idea de la fuerza que tiene. Este abadejo estaba al abrigo. Los colores los camuflan perfectamente y a veces se hacen difíciles de localizar. Un buen tiro y ya es nuestro. La cámara engaña el tamaño real de las piezas, como veremos más adelante. Su boca es desproporcionada. Como dijimos, la pesca sub no es habitual y llama bastante la atención entre mucha gente que se preguntan qué hacen esos locos pasando frío. Ya es el cambio de marea y volvemos a zonas algo más hondas, aunque la corriente apenas ha remitido. Aprovecharemos la caída del bajo para hacer algunas esperas. La temperatura del agua nos obliga a llevar trajes gruesos y mucho lastre, lo que hace más duro bajar a fondo. Llamamos a los peces. Mediante ruidos buscamos su atención y que se acerquen curiosos. Y aquí vienen, aunque estamos buscando algunos más grandes. Por el medio, lábridos de colores. Nuestros compañeros prefieren seguir a menos fondo. La sensación de caer en las picadas algo profundas es indescriptible. Ver cómo las rocas van tomando forma, aparecen los edizos y algas. Decidiendo dónde ponernos para hacer una espera o si hay algún pez sobre el que caer. Todo ello en una calma absoluta. Este pinto ya tiene un tamaño más que respetable. Esperamos a ver si aparece algo mejor. Mientras que no hagamos ningún movimiento extraño, seguirá confiado. Antes de subir, le disparamos. No podíamos irnos sin capturar un pinto a fondo. Hay que tener cuidado de que sea un buen tiro y que la varilla no se enroque. Y así, no nos dé la lata después y pueda estropear la zona para siguientes bajadas. Gracias. 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 En superficie comentamos la jugada, mientras nos preparamos para picar de nuevo. Como ya hemos visto, los agujeros y huecos entre la roca son lugares propicios para que descansen. Además, le da protección de la corriente. El sitio es espectacular. Cubierto por erizos blancos y en el medio, el abadejo. Esperamos para tener un buen tiro y que no nos quede la varilla enrocada en un agujero o grieta. Y lo aseguramos a la cabeza. Ya es bueno. Pescando agua con corriente, es importante asegurar los tiros y tener muy claro lo que debemos hacer en todo momento. Evitar enroques, líos del hilo con las rocas y así tener un ascenso cómodo y seguro sin estropear el punto para futuras picadas. Esto es un tenóforo con sus luces. No pican ni dan problemas, pero suelen indicar cambio de agua. Otra vez se mete agua más sucia, así que intentamos algunas esperas en este punto con alga pequeña. La poca luz complica distinguirlos. Y cuando pensábamos que no había nada e íbamos a ascender, ahí aparece. Es bueno, nos da el tiempo justo de tirarle desde detrás. Se nos enreda en el fondo, alrededor de las algas, así que soltamos carrete y subimos. Ventilamos y bajamos a por él lo más rápido posible por si está mal clavado y puede desgarrar. Es la última picada del día y encontramos la mejor pieza. Ya cansados y satisfechos, damos la jornada por concluida. Un estupendo día de pesca en el que no nos han defraudado los abadejos. Ahora, solo queda salir y subir a juntarnos con los compañeros, que habían terminado un poco antes. La corriente ha pasado factura sobre todo cuando buscábamos pescar en estos fondos. El frío, el cansancio y unos peces cada vez más asustados por los pesca-subs hicieron esta salida bastante exigente. Pero sin duda, no nos olvidaremos de ella durante mucho tiempo. Ya fuera del agua se aprecia el tamaño real de las piezas, que aunque no de récord, sí nos han hecho pasar un buen día. Se podrían haber capturado más, pero ante todo debemos buscar una pesca selectiva, disfrutar del mar y únicamente disparar lo que vayamos a comer. Ahora ya solo queda cambiarnos y a descansar, comentando la jornada en grupo, mientras pensamos ya en cuál será nuestra próxima parada. Gracias por ver el video.